Apocalipsis capítulo 8 Vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 6 Y vamos a terminar el versículo 21 del capítulo 9 Apocalipsis 8, 6 Amén Dice así la palabra del Señor Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó Y se quemó toda la hierba verde El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego Fue precipitada en el mar Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar Y la tercera parte de las naves fue destruida El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo Como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas Y el nombre de las naves se convirtió en la tercera parte de los ríos y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche Y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas que están por sonar los tres ángeles El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes Y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla Tenían colas como de escorpiones y también aguijones Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión El primer ay pasó y aquí vienen aún dos ayes después de esto El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro Que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año A fin de matar a la tercera parte de los hombres Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones Yo oí su número Así bien visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones Y de su boca salían fuego, humo y azufre Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas Porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar Y no se arrepintieron de sus homicidios Ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos Esta es la palabra del Señor Como vimos la semana pasada Hemos empezado a estudiar la tercera de esta serie De siete visiones en las que está organizado el libro de Apocalipsis Y como vimos esta nueva visión es introducida por el silencio en el cielo Un silencio como vimos la semana pasada Que nos informa no sólo de ese juicio de Dios que aún no llega Pero que ciertamente llegará Pero además nos informa del asombro Que produce en el cielo esa majestad inigualable del Señor Como hemos dicho desde el año pasado Siempre es importante recordar que cada una de estas visiones No son continuaciones cronológicas la una de la otra Es decir, no debemos entenderlas como hemos dicho Como eventos que ocurren cronológicamente uno después del otro Las trompetas como vimos la semana pasada No pueden suceder cronológicamente después de los sellos Sino que estas visiones debemos entenderlas como visiones paralelas Una al lado de la otra No describiendo eventos diferentes Sino describiendo el mismo evento El periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo Pero desde diferentes perspectivas Es como aquella película que les hablé El punto de mira Donde se narra el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos Desde la perspectiva de seis personas distintas Bueno, lo mismo funciona en estas visiones aquí Como fue la intención de aquella película Así es la intención del libro de Apocalipsis El propósito de todas estas visiones Es que proveernos a nosotros una manera más completa y profunda De entender lo que transcurrirá en la historia de la humanidad Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo Ese es su propósito Pero también estas visiones No solo nos están proveyendo más información Sino que también como vemos el día de hoy Nos van intensificando la magnitud de los eventos descritos Y esto con el propósito de advertirle a los hombres Del gran día del juicio de Dios que viene Y esto es evidente en nuestra visión de Apocalipsis 8 Por ejemplo, la visión de los siete sellos Está organizada de una manera similar a las siete trompetas Los primeros cuatro sellos funcionan como una unidad Igual que las cuatro primeras trompetas Y los primeros cuatro sellos van a afectar la vida en la tierra Lo mismo que las primeras cuatro trompetas En ambas visiones los primeros cuatro elementos Llámense sellos o trompetas Forman una unidad Por otro lado, el quinto sello Se enfoca en la perspectiva del cielo de los mártires Recuerden La quinta trompeta se enfoca en una estrella del cielo Que cae en la tierra El sexto sello describió terribles juicios sobre los idólatras De igual manera la sexta trompeta Anunciará terribles juicios sobre ellos Además, antes del séptimo sello Vimos un interludio ¿Recuerdan? Apocalipsis capítulo 7 Describiendo a los santos en gloria Antes de la séptima trompeta Como veremos la próxima semana También tenemos un interludio Entonces es claro que hay un paralelismo Entre estas visiones Pero no solo podemos ver Ese paralelismo en la organización Sino también que Cada una de estas visiones Nos permiten a nosotros ver Las diferentes perspectivas En las que se enfocan cada una de ellas La visión de los siete sellos Pareciera estar enfocada más en los creyentes Y lo que les sucede a ellos Aquí en la tierra En su sufrimiento Durante su peregrinaje En esta vida Es por eso que Después de leer lo que ocurre En los primeros cuatro sellos Vemos a los mártires Clamando a Dios por su juicio Para vindicar su nombre La visión de las siete trompetas Como veremos Se enfoca ya no en los creyentes Sino en los idólatras La información que nos brindan Las trompetas son los juicios de Dios Sobre los idólatras Como veremos en un momento Todos los juicios que veremos El día de hoy Son dirigidos contra aquellos Que no tuviesen el sello De Dios en sus frentes Es para ellos Esta visión Además Los juicios de Dios Se intensifican Con las trompetas Con la apertura Del tercer sello Solo se permitió La destrucción ¿De qué? Del trigo y la cebada Pero se preservó El vino Y el aceite Con la apertura Del cuarto sello Se permitió la muerte Nada más De la cuarta Parte de la tierra Pero con el toque De la primera trompeta Fueron destruidos La tercera parte De los árboles Toda la hierba verde Con la segunda trompeta La tercera parte Del mar fue afectada Con la tercera trompeta La tercera parte De los ríos Sufre La sexta trompeta Trajo muerte Ya no a la cuarta Parte de los hombres Sino a la tercera Parte de los hombres Vemos una intensificación Además con la apertura Del quinto sello Escuchamos Del sufrimiento De los mártires Por causa de su fe Bueno con la quinta trompeta Escuchamos del sufrimiento Que experimentarán Los incrédulos Por causa de su rebeldía Contra el Señor Entonces lo que nos Debe quedar claro Es que estas visiones Son visiones paralelas Una al lado De la otra Para darnos a nosotros Mayor información De ese periodo De tiempo Antes de la segunda Venida de Cristo Y cada una de ellas Intensificando aún más Los eventos Que van a ocurrir Para traernos A nosotros A ese juicio Inminente De Dios Que está por venir Ahora las primeras Seis trompetas Nos van a describir Primero El juicio de Dios Sobre la creación Segundo Los juicios de Dios Sobre los idólatras Y finalmente La razón De esos juicios De Dios Sobre ellos Y así es como Vamos a estar Dividiendo el sermón De esta mañana Vamos a ver El juicio de Dios Sobre la creación Su juicio Sobre los idólatras Y la razón Por la cual Dios trae juicio A ellos Veamos entonces El primer punto El juicio de Dios Sobre la creación Y esto lo vemos Con el toque De las primeras Cuatro trompetas Lo vemos en los primeros Seis versículos Versículos 6 al 12 De Apocalipsis Capítulo 8 Y como dijimos La semana pasada En el antiguo testamento Las trompetas Eran usadas Con diversos propósitos En ocasiones Para llamar al pueblo A la guerra En ocasiones Para anunciar Buenas noticias Para pedir ayuda Para anunciar victoria Para celebrar La coronación De un rey También aparecían Como parte De una teofanía Como leímos La semana pasada En el éxodo Capítulo 19 Esa manifestación Divina en la tierra También servía Como instrumentos Para traer destrucción A ciudades Como Jericó En el nuevo testamento Las trompetas Parecen estar Asociadas prácticamente A la segunda venida Del Señor Jesucristo Sin embargo Las trompetas Que tenemos En estos En estos versículos En esta tercera visión En los capítulos 8 al 11 De Apocalipsis Tienen que ver Principalmente Con advertencias Las trompetas En estos capítulos Son advertencias Divinas A los hombres Ese es su propósito Esto fue lo que Escribió Derek Thomas La apertura De los sellos Trae gran consolación Al pueblo de Dios El toque De las trompetas Trae terribles Halles Sobre aquellos Que no son El pueblo de Dios Los sellos Confortan Las trompetas Son advertencias Lo que las trompetas Van a advertir Es que la maldad Y el pecado De los hombres No pasa Desapercibido Para Dios Mediante Sus juicios Temporales Mediante Lo que Hendrickson Llamó Las voces De advertencia De Dios En el mundo Él está Advirtiendo A los hombres Del juicio Venidero De su acción Final En contra Del pecado De los hombres Y con estas Primeras cuatro Trompetas Dios lo está Haciendo De la misma Manera En la que Lo hizo En Egipto Hace Una semana Nosotros En la familia En nuestros Devocionales Familiares Estudiamos Con nuestros hijos Las diez plagas Que Dios Trajo Sobre Egipto Y veíamos Como el propósito De Dios En todos Esos juicios Era mostrarle A Faraón Y a su pueblo Que sólo Él es Dios Pero también Mostrarle A los egipcios La locura Que era Confiar En ídolos Falsos Y yo les hablaba A mis hijos De Anuket La diosa Del Nilo De Apofis El dios De las serpientes De Eket La diosa De las ranas De Kuk El dios De las tinieblas De Ra El dios Del sol A los cuales Todos los egipcios Iban a orar ¿Para qué? Para que trajera Y deshiciera Lo que Dios Había hecho En Egipto Pero quien controlaba El Nilo Quien controlaba Los insectos Quien controlaba Todas las pestes Al sol Y la luna Quien tenía La vida De los hombres En sus manos No era ninguno De esos falsos Ídolos Sino El dios De Israel Y cada una De esas plagas Era una advertencia De dios Para faraón Era dios Diciéndole a faraón Arrepiéntete No pongas Siete tropetas Se disponen A tocarlas Y el primero La toca Y dice Que cayó Sobre la tierra Granizo Fuego Y fuego Mezclado Con sangre Esta es Similar a la Plaga De granizo Que cayó Sobre Egipto En éxodo Capítulo 9 Así como Dios le estaba Diciendo a los egipcios Yo soy el único Dios Yo soy el que Está en control De todas las cosas Lo mismo Le está diciendo A los hombres Aquí Es el quien Está en control Del granizo Y del fuego Ese fuego Que consumió Las ciudades De Sodoma Es el mismo fuego Que dios enviará Sobre los hombres Y es el quien Lo manda Sobre los hombres Que han persistido En poner su confianza En las cosas De este mundo En lugar de ponerlas En dios Quien es el que Le provee Todas las cosas A los hombres Notemos que Ese granizo Y fuego Queman La tercera parte De los árboles Y toda la hierba verde Es decir El juicio De dios Es parcial Solo la tercera parte Si toda la hierba Es quemada Pero solamente La tercera parte De los árboles Es afectada La sangre Quizás aquí Representa La muerte De los hombres Que trae Este juicio Sobre la creación Pero lo que Le fue mostrado Juan Es que dios Trae sus juicios Sobre todo Aquello En lo que el hombre Ha puesto su confianza En esta vida En este caso Quizás La agricultura Esto es lo que Nosotros Hemos producido Con nuestras fuerzas Con nuestra sabiduría En esto Es lo que Nosotros Hemos puesto Nuestra confianza Para sobrevivir Lo mismo Que el rico Insensato En la parábola Del Señor En Lucas 12 Pero Dios Pero Dios Les advierte No ponga Su confianza En esas cosas En las cosas De este mundo Soy yo Quien les provee A ustedes De todo eso Esa mía Que ustedes Deberían estar Adorando Poniendo su confianza En mí No en esas cosas Esa mía Que ustedes Deben agradecer Y yo Se las voy A quitar Para que Ustedes Entiendan Que sólo Yo Soy Dios Esa es la Primera trompeta La primera De estas Advertencias De Dios Para los Incrédulos Ahora cuando El segundo Ángel Tocó la Trompeta Dice que Como una Gran montaña Ardiendo En fuego Fue precipitada En el mar El toque De esta Segunda Trompeta Es similar A la Plaga A la primera Plaga Que el Señor Trajo Sobre la Tierra De Egipto Cuando Dios Convirtió Las aguas Del río Nilo En sangre Y leemos En Éxodo 7 21 Que los Peces Que habían En el río Murieron Que el río Se corrompió Y se corrompió A tal manera Que el agua Era imbebible Para los Egipcios Y dice Y hubo sangre Por toda La tierra De Egipto Con la Segunda Trompeta Juan Vio algo Dice Como una Gran montaña Es decir No fue una Montaña Lo que Juan Vio Fue algo Como una Montaña Fue algo Masivo Encendido En fuego Cayó En el mar Algunos Piensan Que podía Ser un Meteorito Otros Piensan Que podría Estar Relacionado Con la Erupción Del Vesuvio En el año 79 Después De Cristo Pero la La manera Más Consistente De interpretar Esto Es simbólicamente Es decir Esta visión Le fue dada A Juan Para mostrarle El juicio De Dios Sobre la Tierra Para advertirle A los hombres De las consecuencias De su Idolatría Así 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 como Los hombres Han puesto Su Confianza En la Tierra En lo Que Dios Les da A ellos Por medio De ella Así mismo Lo han puesto Los hombres En el mar Roma Dependía Del comercio Marítimo Gran parte De su Fortaleza Y su Auge Fue Gracias A lo Que Dios Les dio A ellos Por medio Del mar Pero en lugar De adorar A Dios Ellos Lo que hicieron Fue adorar A sus Ídolos Falsos Noten Como Dios Trajo Juicio Sobre El mar Para advertirle A los Hombres De su Pecado No Solo La tercera Parte Del Producto Del mar Se pierde Sino Que también La tercera Parte De las Naves Comerciales También Fueron Destruidas Noten Que todos Estos Juicios Parciales Tienen Que ver Con Advertencias De Dios Con La Idolatría O Sobre La Idolatría Quienes Fueron Los que Enfrentarían La Ira Del Cordero En Apocalipsis 6 15 Los Reyes Los Grandes Los Ricos Los Capitanes Capitanes De que De barco Los Poderosos Dios Traería Destrucción Sobre Todo Aquello En lo Que Los Hombres Han Puesto Su Confianza En Esta Tierra Para Advertirles Del Peligro De Su Idolatría Para Advertirles Del Peligro En el Que Estaban Por Ella Del Peligro De No Confiar En Dios Y Más Bien Confiar En Su Ingenio Y En Sus Fuerzas Cuando El Tercer Ángel Toca La Tercera Trompeta Dice Cayó Del Astro Y Tercera 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 Del Juicio De Dios Sobre Las Aguas Llano Del Mar Sino Sobre Todas Las Fuentes De Aguas Dulces Lo Que Juan Fio Lo Que Juan Vio Fue Una Estrella Encendida Caer Sobre La Tercera Parte De Las Fuentes De Esas Aguas De Nuevo Mostrándonos Una Mayor Intensidad Pero Un Juicio Que Es parcial, no sobre todas las fuentes de agua sino solamente sobre la tercera parte, esto no es el juicio final esto es un juicio temporal de Dios para advertirle a los hombres de su idolatría y esa estrella tiene un nombre Ajenjo, el Ajenjo es una planta, una planta con un sabor amargo, no es venenosa pero si hace imposible de beber el agua que esté contaminada con ella en el antiguo testamento el Ajenjo era usado como una ilustración de las consecuencias del pecado o como una ilustración de la ruina que el pecado trae a la vida de los hombres, por ejemplo hablándole a su hijo sobre las consecuencias de buscar a la mujer extraña, Salomón dijo lo siguiente en proverbio 5 4, mas su fin es amargo como el Ajenjo, cual fin? el seguir a la mujer extraña, el buscarla agudo como espada de dos filos, pero también el Ajenjo fue usado en el antiguo testamento como una ilustración de la idolatría de Israel y de la falsa confianza de los israelitas en sus propias fuerzas y no en Dios, por ejemplo por medio del profeta Mos, Dios le dijo lo siguiente Israel correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en Ajenjo vosotros que os alegráis en nada que decís no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, tal era la idolatría de Israel, bueno así como Dios trajo juicio sobre su pueblo por toda esa idolatría y por toda su autoconfianza así mismo trae Dios juicio sobre los hombres destruyendo todo aquello en lo que ellos han puesto su confianza para advertirles del juicio venidero los hombres creen que su vida, que su salud dependen de las fuentes de las aguas, Dios les dice su vida y su salud están en mis manos, es a mí a quien ustedes deben agradecer, es en mí en quien ustedes deben confiar algunos dispensacionalistas como Hal Lindsay han dicho que esta tercera trompeta se cumplió con el desastre ocurrido en Chernobyl en 1986 cuando se ocurrió un desastre en esa planta nuclear y una contaminación nuclear por un área muy vasta en esa ciudad y han dicho que hasta Chernobyl significa genjo lo cual es mentira, Chernobyl no significa genjo y la tercera trompeta no se cumplió en Chernobyl esta es una manera incorrecta de entender el libro de Apocalipsis estos son juicios que ocurrirán a todo lo largo de la historia Dios llamando constantemente a los hombres a los incrédulos al arrepentimiento por su idolatría ahora cuando el cuarto ángel toca la cuarta trompeta dice fuérida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas ese juicio como veremos es similar a la novena plaga que Dios trajo sobre Egipto en éxodo capítulo 10 sólo que aquí Dios trae su juicio castigando a la tercera parte de todos los cuerpos celestiales al sol, a la luna y a las estrellas y lo hace oscureciendo la tercera parte de ellos para que, para que reinen las tinieblas en la tercera parte del día y de la noche esto no es un mero eclipse los que hemos presenciado eclipses sabemos que en los eclipses todavía hay luz esto no es un mero eclipse este juicio divino produce oscuridad total por un tercio del día y de la noche la misma oscuridad que vino sobre Egipto cuando los hombres dice éxodo no se podía ni ver el uno al otro así era la oscuridad que Dios trajo sobre aquella nación así mismo sucederá con este juicio de Dios sobre los hombres trayendo sobre ellos densa la oscuridad en la biblia la oscuridad es un símbolo del pecado y la maldad pero también es un símbolo de la maldición de Dios y esto es precisamente lo que trae este juicio es hacer que los hombres anden en la oscuridad en la que tanto desean vivir el juicio de Dios aquí es permitirles a los hombres vivir según los deseos de su carne con su entendimiento entenebrecido como dice Pablo en Efesios capítulo 4 lo que estas cuatro trompetas anuncian como una unidad es que todo aquello lo que los hombres han puesto su confianza en esta vida es vano y que vivir aparte de la voluntad revelada de Dios es una locura como escribió Richard Phillips la intención de estas calamidades es mostrar que los esquemas utópicos del hombre están destinados al fracaso los hombres piensan todavía que nosotros vamos progresando a un mundo cada vez mejor cuando nosotros los creyentes podemos ver que este mundo se está corrompiendo cada vez más y para advertirle dice Phillips a los idólatras de la amargura que el pecado obtiene ahora y del juicio final que vendrá al final de los siglos fue precisamente para enfatizar ese punto que el señor le muestra a Juan literalmente un águila volando en medio del cielo nuestra versión dice que fue un ángel lo que vio Juan pero nuestra versión está basada únicamente en tres manuscritos del en griego del nuevo testamento del siglo 10 en adelante los manuscritos más antiguos que tenemos del libro apocalipsis y los manuscritos que tenemos de las copias del nuevo testamento en griego afirman que fue un águila lo que vio Juan las águilas simbolizan distintas cosas en el antiguo testamento en la literatura apocalíptica servían como mensajeros divinos en el nuevo testamento aparecen dos veces aparte de las veces que aparecen en apocalipsis una en mateo 24 y la otra en lucas capítulo 17 y en todas lo hacen para simbolizar muerte y destrucción es por eso que escuchamos a este águila diciendo lo siguiente en el versículo 13 hay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles por esta razón el águila volaba dice en medio del cielo literalmente muy alto en el cielo no sólo para que todos los hombres pudieran ver esta águila sino también para que todos los hombres pudieran escuchar su mensaje de advertencia los moradores de la tierra que no son otros más que los incrédulos los idólatras todos aquellos diferentes a los moradores del cielo los seguidores de la bestia como leemos en apocalipsis 13 8 deben decidir entre el arrepentimiento y el desastre eso lo que este águila les está diciendo ese es el mensaje que trajo a los hombres como escribió Joel Vicky el mensaje del águila fue arrepiéntanse 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 antes que Dios suene la final trompeta y la puerta evangélica de la oportunidad se cierre para siempre este es entonces el mensaje que anuncian las primeras cuatro trompetas esta es la advertencia divina para los hombres en este mundo por medio de su juicio sobre la creación sobre aquello en los que los hombres han puesto su confianza es el mismo mensaje de advertencia que Dios trajo sobre Egipto el mismo lo hace para nosotros también ahora las otras dos trompetas es el segundo punto del sermón anuncian el juicio directo de Dios sobre los idólatras cuando el quinto ángel toca la quinta trompeta lo primero que vio Juan fue una estrella que literalmente había caído del cielo esta estrella entonces no puede ser el mismo tipo de estrella que cayó en apocalipsis 8 10 sobre las fuentes de las aguas como lo sabemos bueno porque esta estrella en apocalipsis 9 1 se le dio la llave del pozo del abismo dice esta estrella entonces no es no es un cuerpo celestial sino una persona para algunos comentaristas este es el mismo ángel que descendió del cielo para atar a satanás por mil años en apocalipsis 21 sin embargo los verbos usados para la acción del ángel en apocalipsis 9 1 y para la acción del ángel en apocalipsis 21 son diferentes el ángel de apocalipsis 9 1 dice cayó de apocalipsis 21 dice descendió del cielo al de apocalipsis 9 1 le fue dada la llave para abrir el pozo del abismo y para dejar salir a estas criaturas que vamos a estar viendo en un momento al de apocalipsis 21 él traía la llave del abismo para encerrar a satanás entonces pareciera ser que los dos ángeles no son los mismos ahora es interesante que cuando jesús habla sobre satanás en lucas 10 18 y dice y yo veía satanás caer del cielo como un rayo el verbo que usó el señor es el mismo verbo que usó juan para describir la acción de este ángel en apocalipsis 9 1 él cayó del cielo es por eso que yo creo que la interpretación más consistente de este ángel es que este ángel es el mismo satanás ahora noten lo que apocalipsis 9 nos está diciendo satanás no tiene ningún poder a él dijo juan le fue dada la llave del pozo del abismo en toda esta visión así como en todo el libro de apocalipsis lo que se declara es la absoluta soberanía de dios por sobre todas las cosas es él quien trae juicios sobre su creación por causa de la idolatría de los hombres y fue él quien le dio esa llave a satanás el diablo dijo martín lutero es el diablo de dios le pertenece a él y hace únicamente lo que dios le permite hacer ahora cuando satanás abrió el pozo del abismo dice que salió humo que oscureció el sol y el aire lo único que podemos entender de esto es que tan perversas son las cosas que hay en el abismo en ese lugar en donde moran los demonios que juan vio ese humo que subía y oscurecía el sol pero lo más terrible no era el humo lo más terrible de esta visión no era el humo sino las espantosas criaturas que venían detrás de él hermanos esta visión es una de las cosas más terribles y espantosas que vamos a leer en el libro de apocalipsis y juan describe estas criaturas como langostas como peste la misma peste con la que dios castigó a egipto en éxodo capítulo 10 la misma peste con la que dios por medio del profeta joel le profetizó a israel que traería sobre ellos por toda su idolatría en joel capítulo 1 y capítulo 2 es la misma peste que vemos aquí y de nuevo debemos notar que fue en su soberanía que dios no le permite a estas langostas hacerle daño a ninguna cosa verde sobre la tierra sino que dios les ordenó hacerle daño solamente a todos aquellos que no tuvieran el sello de dios en sus frentes estas criaturas no podían matar ni siquiera a los hombres ese es su plan ese es su deseo pero dios se lo impide y no solamente dios les permite hacerle daño a aquellos que no tengan el sello de dios en sus frentes y no para siempre sino solamente por cinco meses ahora ese periodo de tiempo puede tratarse del ciclo de vida natural de la langosta que son cinco meses más consistentemente podemos entenderlo como un periodo de tiempo largo cinco meses es un tiempo largo pero parcial son sólo cinco meses no son seis no son un año son sólo cinco meses ni más ni menos y el daño que estas criaturas debían producirle a los hombres era el tormento atormentarlos literalmente lo que les producirían sería la tortura así como duele la picadura de un escorpión pero no mata así mismo debían hacer estos estas criaturas que tenían cola de escorpión y hacérselo a los hombres que no tuvieran ese sello de dios en sus frentes a los incrédulos a los idólatras a los que habían decidido vivir sus vidas sin dios y tal sería el tormento que le producirían estas criaturas a los hombres que ellos mismos dice juan buscarían la muerte la miseria en su vida sería tal que los hombres buscarían la muerte pero dios no les permitiría morir la muerte más bien dice huiría de ellos qué descripción dijo vicky de la vida sin dios usted vive de un día para el otro y no ve ningún propósito en ello la vida se vuelve una carga en un sentido usted quisiera morir sin embargo usted teme a morir ahora qué son estas langostas son esos animalitos insectos verdes chiquititos qué representan bueno lo que no son son helicópteros de guerra como piensan los dispensacionalistas no son tampoco los musulmanes ni Atila el rey de los unos estas langostas no son más que demonios demonios y esto lo sabemos por tres cosas que se nos afirman en este pasaje primero salen de dónde del pozo del abismo segundo por su aspecto hermanos no podemos leer esto y no ver el aspecto tan aterrador de estas criaturas si hay algo que juan desea imprimir en nuestras mentes es lo aterrador de ellas parecen caballos preparados para la guerra grandes coronas de oro en sus cabezas caras parecen hombres con cabello largo como de mujer con dientes de león corazas de hierro en su pecho con ruidosas alas que hacen los carros de guerra lo que le está siendo mostrado juan es el poderío de estos demonios por esa razón parecían caballos poderosos además sus coronas apuntan a la victoria que dios les había concedido a ellos sobre los moradores de la tierra sobre los idólatras los hombres serían impotentes al ataque de estos demonios sus caras humanas apuntan a su astucia a su capacidad de engañar a los hombres recordemos que de la serpiente se nos dice en génesis 3 1 que era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho su cabello largo como de mujer apunta a su capacidad seductora a su capacidad para engañar a los hombres y llevarlos al pecado como la mujer extraña sus dientes como león nos ilustran su ferocidad y su crueldad en su trato para con los moradores de la tierra ellos no quieren el bien de los hombres ellos quieren destruirlos su coraza señala su invencibilidad y sus alas a su disposición para la destrucción de los idólatras prestos para el ataque como dijo william hendrickson bajo el simbolismo de una plaga de langostas juan describe los poderes e influencias del infierno operando en los corazones y en las vidas de hombres malvados y es a estas criaturas a las que dios les ha dado la potestad para atacar con tormentos a los hombres a los incrédulos a los idólatras para engañarlos para seducirlos y ellos seducidos y entregados a los demonios al final son llevados por causa de su propia rebeldía de su propio pecado de su propia maldad a la destrucción de sus almas como escribió Steve Wilmhurst las hordas de satanás están trabajando a todo lo largo de la tierra destruyendo las vidas de personas incitándolas a cometer terribles crímenes el uno contra el otro haciéndole la vida miserable a millones manteniendo los cautivos en falsas religiones todo esto lo que están haciendo esos demonios trabajando en la tierra engañando a los hombres en la falsa religión en el legalismo la otra razón por la cual debemos entender que estas langostas son demonios es por lo que leemos en el versículo 11 quien era su rey Abadón en hebreo Apolión en griego eso significa el destructor este era el ángel del abismo Satanás y si Satanás era su rey estas criaturas como langostas tienen que ser demonios este es el primer ay que gritó el águila desde lo más alto del cielo el tiempo se acaba para los hombres para que se arrepientan antes de que venga el final pero el segundo ay viene con la segunda trompeta cuando el sexto ángel la toca se nos dice en Apocalipsis 9.13 que Juan oyó una voz que salió del altar de oro que estaba delante de Dios de quien era esta voz bueno algunos piensan que son las oraciones de los santos recuerdan que fueron puestas en el incensario de aquel ángel sin embargo aquí se trata de una voz no de voces es singular no plural no puede ser la voz de Dios porque no calzaría con el contexto del pasaje gramaticalmente otros piensan que se trata de la voz del ángel que sirve en ese altar del incienso y esta es yo creo la mejor interpretación debe ser la voz del ángel quien por mandato divino y en respuesta a las oraciones de los santos como una forma de retribución divina ordena que se desaten a los cuatro ángeles que estaban atados junto al río Éufrates quienes son estos ángeles bueno algunos piensan que son los mismos cuatro ángeles que leímos en Apocalipsis 7.1 que estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra sin embargo es claro que esta no puede ser la interpretación y la clave creo yo está en el lugar en donde estaban atados estos ángeles Juan dice que estaban junto al río Éufrates este río marcaba el límite entre Israel y todos sus pueblos enemigos además en los tiempos del apóstol Juan el río Éufrates también marcaba el límite más oriental del imperio romano del otro lado estaban los partianos una nación altamente militar que le trajo muchos problemas de ataques militares a Roma entonces es mejor interpretar estos ángeles como demonios dispuestos por Dios para que como leemos en el versículo 15 a la hora día mes y año es decir para el momento en el que Dios lo había decretado salieran a matar a la tercera parte de los hombres aquí vemos el énfasis del libro de Apocalipsis en la soberanía de Dios no sólo no podían hacer lo que quisieran ni cuando lo quisieran sino que debían actuar sólo en el momento en que Dios había dispuesto para ellos como dijo Mounds en el momento exacto decretado por Dios los ángeles de destrucción y sus hordas demoníacas serían liberadas sobre la raza humana pero escuchen su número 200 millones no hay nación con un poder militar como este 200 millones obviamente Juan no escuchó esto pero obviamente ese número es simbólico lo está diciendo de un número de un número perdón incontable sin embargo notemos que el juicio de Dios no viene a causa de los jinetes sino por medio de los caballos son ellos los que hieren no los jinetes ellos dice Juan dice Juan tenían corazas de diferentes colores los mismos colores que de lo que salía de sus bocas segundo sus cabezas eran como de leones mostrándonos así su ferocidad su crueldad su boca sacaba fuego humo y azufre las tres plagas por medio de las cuales ellos matarían a la tercera parte de los hombres ese azufre donde viene el azufre el fuego del infierno donde venían estas criaturas además sabemos que eran demonios porque se nos dice en el versículo 19 que sus colas eran como serpientes serpientes con cabeza con esas colas hacían daño a los hombres y los mataban las serpientes obviamente están asociadas en las escrituras con Satanás entonces lo terrible de todo esto es que aquellas criaturas con los que los hombres se dejan seducir aquellas criaturas con las que los hombres se dejan engañar por causa de su maldad de su rebeldía contra Dios son criaturas terribles por un lado atraen hacia ellos a los hombres pero lo hacen únicamente con intención de destruirlos y los hombres por causa de su pecado su maldad por causa de su rebeldía contra Dios se dejan seducir por ellos y se van siguiendo a la mujer extraña mintiendo y Dios les ha dado esa potestad Él ha dejado que los hombres vivan bajo su propia sabiduría siguiendo la corriente de este mundo dejándolos bajo el poder de los demonios pero que para advertirle al resto de los hombres porque esos hombres serán muertos sino para advertirle al resto de los hombres sobre las consecuencias de vivir en el pecado y en la idolatría algunos pueden decir pero esto es injusto de parte de Dios que han hecho estos hombres para que merezcan tal destrucción de parte de Dios el resto de la visión de Juan al final del capítulo 9 le fue dada para respondernos esa pregunta los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos esta es la razón por la cual Dios ha traído todos estos juicios no sólo sobre la creación sino también sobre los moradores de la tierra su idolatría este es el pecado que condena todo el libro de apocalipsis es el pecado de los hombres que en lugar de entregarle todo su corazón a Dios en adoración y en obediencia se lo han entregado a los ídolos que ellos han creado en sus corazones noten que los hombres que quedaron vivos después de que pasaron todas estas plagas que vieron todo lo que le sucedió a sus amigos a sus vecinos a sus compañeros de trabajo ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos impenitentes y aún así se arrepintieron de toda su idolatría es lo que dice Juan de adorar ídolos falsos ídolos que habían creado para sí de oro de plata de bronce de piedra y de madera Juan está hablando aquí de una idolatría que es general no sólo los ricos son idólatras ¿sabían eso? no sólo los ricos codician el dinero y el éxito los pobres también los que no tienen dinero para ser ídolos de oro y de plata y de bronce sino que los hacen de piedra y de madera la idolatría es general en el mundo aquí se está acusando a todos de su idolatría ricos y pobres aquellos que sólo tienen posibilidad de hacerse ídolos de piedra y madera también son acusados de su idolatría y de su falta de arrepentimiento por causa de ella por adorar ídolos que no pueden ni ver ni oír ni andar esa es la manera que toda la Biblia habla de los ídolos falsos el Salmo 135 versículos 15 al 17 dice los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tampoco hay aliento en sus bocas no tienen vida y aún así los hombres le entregan sus vidas a ellos semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían igual de muertos están pero también dice Juan que hay una realidad espiritual detrás de cada uno de estos ídolos son demonios Pablo hablándole a los corintios sobre aquellos que sacrificaban su comida a los ídolos les recuerda esta realidad en 1 Corintios 10 20 antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y la idolatría de estos hombres se hace evidente en la manera en la que viven sus vidas asesinando homicidios todos los abortos podemos ver la idolatría de los hombres amándose a sí mismos amando su comodidad amando su pecado de fornicación que los ha llevado a concebir ese bebé pero después lo matan esa es la idolatría se hace evidente en que en su hechicería en vez de confiar en Dios en vez de depender en Dios andan buscándolo oculto en la fornicación entregado una vida de inmoralidad ¿por qué? porque yo soy el que me mando soy yo el que decide cómo debo vivir mi vida no Dios y yo hago lo que yo quiero hacer con mi vida sin entender que yo soy una criatura del Señor al hurto no estoy contento con lo que Dios me da necesito más ¿qué hago? robo porque necesito aquello que tiene aquella persona aquello que Dios le ha dado a él es lo que yo quiero y se lo voy a robar ¿por qué? porque no hay contentamiento en las almas de los idólatras esta es la base de toda la idolatría de los hombres entregarle su vida y su corazón a lo que ellos desean y no a Dios los ídolos del dinero el sexo la avaricia es a lo que los hombres le dedican sus vidas a pesar de haber sido advertidos del peligro de seguir por ese camino Juan dice que ellos no se arrepintieron y prefirieron seguir viviendo así una vez que el corazón está puesto en hostilidad hacia Dios dijo Mauns ni siquiera el azote de la muerte llevará a los hombres al arrepentimiento y estará una advertencia también para todos esos cristianos que estaban viviendo en todas estas siete iglesias en Asia Menor que estaban viviendo a pesar de decir ser cristianos que estaban viviendo como vimos hace unos meses en inmoralidad manchando sus vestiduras idolatrando asociándose a sus gremios comerciales porque no no querían confiar en Dios y en su provisión sino que más bien se asociaban a esos gremios para adorar ídolos falsos para poder tener trabajo y poder comer ellos decían ser cristianos y esta era una advertencia también para ellos en esas iglesias en Asia Menor ahora como aplicamos estas verdades a nuestras vidas tengo una para los miembros de esta iglesia local para los que están en nosotros que también han recibido el regalo de la salvación y otra para los que nos visitan y que aún no han creído en el Señor Jesucristo primera es esta a los miembros de esta iglesia local perseverar en vivir una vida de obediencia al Señor en respuesta a la salvación que Él nos ha dado a nosotros en su Hijo Jesucristo perseverar en vivir una vida de obediencia al Señor en respuesta a la salvación que Él nos ha dado a nosotros en su Hijo Jesucristo hermanos todos estos juicios que hemos visto en esta mañana son traídos por Dios exclusivamente sobre los incrédulos aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes los que por la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo hemos sido sellados en nuestras frentes con el sello del Dios vivo somos preservados de todos y cada uno de esos juicios preservados por el Señor cuando Dios trajo todos aquellos juicios sobre la tierra de Egipto el único lugar en Egipto que fue preservado del granizo de la sangre de las langostas fue Gosén ¿por qué? porque ahí estaba morando el pueblo de Israel el pueblo de Dios Dios había establecido una indiferencia entre Egipto e Israel a Egipto los castigó con diez plagas terribles pero a Israel no le pasó nada preservados de los juicios de Dios porque ellos eran el pueblo suyo bueno eso es lo que el Señor nos está prometiendo aquí nuestra preservación espiritual por lo que Dios hizo por nosotros en nuestro favor en la obra y en la persona del Señor Jesucristo nosotros seremos preservados por él hasta el final esa es su promesa ninguno de todos estos juicios que vienen sobre el mundo hará perecer a los que son de Dios este es el mensaje de Romanos capítulo 8 el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas y después de decir eso Pablo pregunta lo siguiente en resumen habrá algo en el universo que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús el argumento de Pablo es Dios nos ha dado a nosotros el regalo más precioso en el universo que es su hijo y con él nos ha dado todas las cosas hay entonces algo en el universo que nos pueda separar a nosotros los creyentes de su amor en Cristo Jesús y la respuesta de Pablo es no hay nada en el universo que pueda separar al creyente del amor de Dios en Cristo Jesús nada Dios nos ha quitado el trabajo por ejemplo cuando el creyente dice padre tú lo has querido así algo me estás enseñando en medio de todo esto quizás yo ahora no entiendo qué es lo que me estás enseñando en medio de esta tribulación no es un juicio es una tribulación pero estoy seguro de una cosa yo y mi familia estamos en tus manos tú proveerás el pan diario Dios nos ha quitado la salud el pastor que teníamos aquí hace unos años Dios trajo en su vida un cáncer terminal y murió por causa de ello Dios nos ha quitado la salud cuando el creyente dice padre tú lo has querido así algo me estás enseñando en medio de toda esta enfermedad pero estoy seguro de una cosa tu gracia me basta tengo a Cristo no necesito nada más en esta vida para el creyente esas cosas que Dios trae sobre nuestra vida no son juicios son cosas que Dios trae en nuestras vidas para acercarnos más a Él para que entendamos su amor por cada uno de nosotros para que nos aferremos más a Él y si Dios ha hecho eso por nosotros hermanos como no deberíamos vivir nosotros vidas de obediencia vidas para Él manteniéndose en santidad en pureza como Dios mató a su Hijo por mí para perdonarme de todos mis pecados como yo no voy a vivir para ese gran Dios segundo para los que nos visitan y quizás no puedan decir con toda honestidad y sinceridad que ellos han creído en el Señor Jesucristo yo no conozco los corazones de nadie Dios si los conoce ustedes deben entender el peligro en el que están por causa de toda su idolatría el pecado de la idolatría no es simplemente arrodillarse como creemos muchos ante una estatua una imagen eso no es simplemente la idolatría para la Biblia eso no es la verdadera idolatría para Dios la idolatría no es otra cosa más que entregarle nuestro corazón nuestras fuerzas nuestros anhelos a cualquier otra cosa que no sea Dios eso es idolatría y esto va desde nuestra esposa hay muchos hombres que prefieren hacen cualquier cosa por complacer a sus esposas sabiendo que está mal o a su esposo y hay muchas mujeres que hacen cualquier cosa por obedecer y por agradar a su esposo aunque sean pecaminosas nuestros hijos hay personas que le dan a sus hijos de todo para calmar sus propias conciencias de los males padres que son nuestro trabajo dedicamos todo nuestro tiempo todo nuestro esfuerzo pasamos trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo porque eso es lo que yo quiero hacer el dinero el éxito la ropa los videojuegos el sexo hasta la salud es un ídolo hoy lo vemos en nuestros días todo el mundo quiere comer comida orgánica quiere tomar agua pura quiere porque porque es su ídolo es su salud la tecnología cualquier cosa para la que usted viva para que usted trabaje a la que usted le dedique todos sus esfuerzos es aquello que Dios ha llamado un ídolo en su vida y de eso es lo que la Biblia acusa a todos los hombres de idolatría en Romanos capítulo 1 escuchen lo que le dijo Pablo a esa iglesia en Roma pues habiendo conocido a Dios el argumento de Pablo es que todos los hombres conocemos a Dios todos los hombres sabemos que Dios es el Dios del universo el todopoderoso nuestro creador y que por lo tanto nosotros le debemos obediencia a Él pero Pablo dice en Romanos 1 que nosotros hemos detenido con injusticia esa verdad para no creerla pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias yo traje este pan a mi mesa yo traje ese carro a mi casa yo compré esa casa yo 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 cuando deberíamos estar diciendo gracias Dios por darme esto gracias Dios por darme aquello pero el hombre idólatra no cree eso y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y reptiles es decir en lugar de adorar a Dios se estaban adorando a ellos mismos esa es la idolatría es por eso que Dios trae todos estos juicios temporales sobre los idólatras para llamarlos al arrepentimiento le pregunto una cosa ha traído Dios alguna tragedia a su vida le ha quitado su trabajo le ha quitado un ser querido le ha quitado su salud estas cosas Dios las trae a su vida con el propósito de advertirle del peligro espiritual en el que usted está usted no depende de usted mismo usted no depende de esa medicina usted no depende de nada usted su vida está en las manos de Dios las tragedias decía un pastor en los Estados Unidos son parábolas de Dios para los hombres es decir son ilustraciones para mostrarnos a nosotros la maldad del pecado esos asesinatos que ocurren en el mundo esos asesinatos que ocurren en las escuelas en Estados Unidos son ilustraciones del pecado del hombre a lo que puede llegar la maldad de nuestro corazón y es Dios permitiendo y trayendo esas cosas sobre los hombres para que para llamarnos al arrepentimiento si Dios ha traído miseria espiritual sobre su vida entienda que Dios ahora le está dando la oportunidad de arrepentirse seis trompetas han sido tocadas queda una y con esa viene el juicio de Dios en la persona del Señor Jesucristo que va a pasar con su vida si llega ese día hoy el único que le puede salvar a ustedes ese juicio es el Señor Jesucristo a él lo envió Dios a este mundo para vivir una vida perfecta para que todos los que creyeran en él pudieran ser declarados justos por Dios ya no injustos sino justos por Dios para que muriera en la cruz del Calvario por los pecados de todo su pueblo así que si usted cree en el Señor Jesucristo toda su idolatría todo su pecado será perdonado por Dios y se le promete se le prometerá la vida eterna no el juicio en el infierno sino la vida eterna con Dios hermanos el Rey el Rey ya viene vivamos para él amigos el Rey ya viene arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo oremos Padre Santo te damos gracias por tu palabra te damos gracias Señor por este llamado que nos has hecho el día de hoy no solo a nosotros tu pueblo para agradecerte siendo recordados de esa gran salvación que tú has provisto para nosotros librándonos Señor de todas estas cosas tan terribles y dándonos a nosotros la vida eterna en Cristo Jesús te damos gracias por tu Hijo te damos gracias por ese gran Salvador te damos gracias por ese gran mediador que tú nos has dado y te pedimos que obres en nosotros por medio de tu Espíritu Santo para que nosotros vivamos vidas para ti perseverando en la fe para la gloria de tu nombre lloramos por aquellos entre nosotros Señor tú sabes quiénes son que aún no han confesado sus pecados que aún no se han arrepentido que aún no han venido en fe al Señor Jesucristo al Salvador del mundo para que hoy Señor por medio de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra tú los traigas a sus pies a sus rodillas y ellos clamen a ti perdón por sus pecados por su maldad convéncelo Señor de su pecado y haz hoy Señor esa obra perfecta de salvación en sus corazones para tu gloria Padre no permitas que salga alguno aquí el día de hoy sin ser confrontado con ese día que viene puede ser hoy puede ser dentro de un minuto dentro de 5 10 minutos no sabemos tú lo sabes hoy es el día de salvación Padre gracias te damos llévanos con bien ahora a nuestros hogares y tráenos con bien de nuevo al culto de la tarde lo pedimos en el Señor Jesucristo amén amén